Música 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 Y no voy a llorar, perdiendo mi sueño guerrero, ganado, dale. ¡Ven, go, go! Soy de alegría, no puedo ser atrás, pero yo creo, no me hagan el coche, digo. Y no voy a llorar, perdiendo mi sueño, no puedo ser atrás, pero yo creo, no puedo ser atrás, pero yo creo, no puedo ser atrás, pero yo creo, no puedo ser atrás. Y rechemos horario, por el alma, de un cárter, con un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, población, gente! ¡Gracias! ¡Continuamos con los ambientes! ¡Gracias! 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 Rupert con la medida Debe quererse como el maquita